Buenas noches, bienvenido. Vamos a seguir abriendo los Collector's Choice 96, 97. De hecho, tenemos una corrección de qué cartas son porque originalmente lo compramos en eBay y hasta la notificación decía que eran italianos y de hecho, si ven cerca, esos packs son francés. Sí se ve, ¿no? Sí, French. Ahí son franceses e inglés. Entonces, esas cartas son versión francés que sorprendimos porque damos cuenta que hay francés, inglés, español, italiano y Alemania. Y pues, si existe más, oh, creo que existe de japonés también, de hecho. Pero no encontramos esos todavía. Ok, vamos a empezar. Ahí tenemos Kendall Gill, Nick Anderson y Aaron McKee. Vamos aquí, Eric Williams, Dale Ellis, Terry Porter. Ya casi tiempo a retirarse. Ah, uno de mis favoritos. Y esa carta está súper chido igual. El Kevin Garnett. Con un corte, creo que de Tyrone Bogues. El Muggsy Bogues. Que ese es el tamaño que tiene. Ay, no, y mira. Creo que ese es el Jordan. Ya se resbaló. Creo que era el daño que estaba ya en la carta antes. No era ahorita. No hacemos ahorita. Pero, ahí está. A veces pasa. En esos packs, pues, son de 1996, 97. Imagínate. Ya cuántos años. Ya estamos en 2021. Ya estás hablando de que 15 años. Sí, 15 años. Sí, ¿no? 16. Más, 15, 14. ¿Son del qué? ¿Del 97? ¿26? 15. Sí. No, pues, son 25 años, ¿no? ¿25? Sí, ¿no? Ay, no. Se fue mi matemáticas. Ah, sí, 2020. Ah. Ya fuimos a entrenar. Ya. Sangre ya todavía ni se llega a mi cerebro. El Will Perdue. Chris Morris. Victory Tour. El Tony Kukoc. Está bien. Y el malo es que esa carta es del Victory Tour. Y es de Scottie Pippen. Pero todo dañado. Para los que, como nosotros, queremos mandarlo, no, no vamos a poder. No vamos a poder. Se va en un colección, está bien. Está bonito la carta y sirve por vista. Pero por colección de mucho dinero, no podemos mandarlo. Última carta es Brian Grant. Pues, de modos, así pasa. En otros videos sacamos una, una Luka Doncic que sale rayado porque alguien lo describió encima de, pues, así pasa. Aquí está Bobby Hurley, Christian Leitner y Grant Hill. Esa es carta de Joe Smith. Ya estamos con... Lauren Meyer. Boo Richardson. Cedric Zavallos. Zavallos. Al Jerry Stackhouse. El You Crash The Game. Reggie Miller. Que es uno de los... ¿Cómo se llama? Uno de los villanos. Ya en el series de... De último baile. Por Michael Jordan. Fundamentales de los Kings. El Calcomanía de Cliff Robinson. Y Johnny Newman. Ahí seguimos. Tercer pack. Que también estoy buscando un Jordan de esos minis. Que no podemos sacar uno. Es uno en cada pack y no... Todavía no sacamos el Jordan. Ok. Ahí está. El Salón de Fama. El Chris Mullen. There's The Last Dance. El Scott Burrell. Yaco Charlotte. Sean Hughes. Sam Mitchell. AC Green. Tenemos Bryant Reeves. Fundamentales de los Warriors. De los Warriors. Tenemos el Calcomanía de Akim Olajuwon. Que está bien esa carta. Y otro Johnny Newman. ¿Cómo vamos con tiempo? Cinco. Ah, sí. Estamos bien. Ok. Vamos con... Sherman Douglas. Derek Coleman. Y... Ron Cycli. Tenemos... Mario Ellie. BJ Armstrong. Tenemos el... Chuckie Brown. Y... Un... Jordan. Jordan's Journal. Ok. Vamos a... Ponerlo a ver. Porque esos Jordans son súper delicados. Y por lo mismo ya... Tratamos de hacerlo más delicado que podamos. De hecho... Hasta que vamos a ponerlo en el sleeve ya desde ahorita. No queremos ningún accidente. Para que podamos mandar el Jordan así. Jordan's Journal. Número 1. Ahí está. Ok. Seguimos con... Olden Polonese. Billy Owens. Fundamentales de... Los... Nuggets. Fundamentales de... Los Grizzlies. Y... Otro Nick Anderson. No podemos sacar el Jordan. No sé. Ahí está. Taya Zedny. Ed O'Bannon. Y... George Zedek. Tenemos... Tío Ratliff. Eric Williams. Y... Johnny Newman. Eric Williams. Y... Johnny Newman. Tenemos... Cedric Zavalos. Está pegado. Está pegado. El Chris Morris. Cedric Zavalos. Un... Adam Keefe. Fundamentales... De... Los... Hawks. Otro Penny. Y... Un Robert Ory. El Penny. Está bien. Entonces... Pues... Esos son los... Cinco packs. Ya con el... El Jordan. Ya el mejor cartas del Jordan. A lo mejor el segundo sería el Scotty. Pero ya estaba dañado. Sigue a lo mejor. Yo creo es el Garnet. Luego a lo mejor el... El Reggie Lewis. Y pues ya tenemos... Varios cartas... De X-Ray One. El Kimmelajon. Está algo bien también. Pues no olvides suscribir. Comenta los... En los videos. Ya para que entra... Ahí tengas chance de entrar cualquier rifa que... Que vamos a estar haciendo la siguiente semana igual. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias a ver. Mañana vamos a tener más cartas. Viniendo. Entonces... Síguenos. Y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.